En base al informe de la alcaldesa Norma Bustamante, si eso es un informe para ellos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que puntualizar. Primero, el informe oficial fue el domingo. Algunos de ustedes estuvieron presentes, recuerdo ver a algunos de ustedes ahí, donde se les permite a cada fuerza política dar un posicionamiento de cinco minutos. Y luego, posteriormente, fue el evento. Ahí se nos entregó formalmente el libro que ahorita enseña la regidora Victoria, como el informe del Estado que guarda la Administración Municipal, eso es lo que marca la ley. Nunca se vieron estados financieros, nunca se habló de deuda, nunca se habló de obra pública, nunca se habló de avances de programas operativos, de cada una de las dependencias de sus titulares. No se informa el nivel de avance de la Administración Municipal. Y algo muy importante, que es lo que yo les quiero hablar, jamás se habla, como voy a corregir el dato aquí, hablamos de 31 compromisos de campaña depositados ante el Instituto Electoral. Fueron 29. ¿Por qué 29? Porque hay dos repetidos, firmados y todo. Así se depositó ante el Instituto Electoral, dos compromisos repetidos. Son 29 compromisos que la Presidenta Municipal y su planilla completa, aquí lo va la regidora de la Rosa, las dos hojas, firmaron y depositaron hasta el Instituto Electoral. Esos compromisos fue con lo que vinieron a los mexicalenses, a las calles, a pedirnos el voto para que ellos pudieran gobernar. Con 29 compromisos, con cuatro ejes, como si bien los incluye ahí en el libro, en el librito de Norma, cuatro ejes, que es mexicali seguro y en paz, bienestar para todos, mexicali crece y gobierno para servir. Estos son los cuatro ejes. Lo que no dice Norma en su informe es que de los 29 compromisos, 18 o están incumplidos al 100% o tienen más del 50% de incumplimiento. Hay 18 compromisos que no se han cumplido, incluso algunos que no se ha avanzado absolutamente nada. Apartado mexicali seguro y en paz. De los cinco compromisos de este apartado, cuatro tienen incumplimiento. Por ejemplo, mejoramiento de las capacidades operativas. Se va a gestionar recursos para la seguridad pública a través de instancias con el gobierno federal para acceder a esos recursos orientados a la seguridad, aplicación del modelo policial. Yo les pregunto a ustedes, ¿ha habido un peso, un peso por parte del gobierno federal para esta administración municipal en materia de seguridad? Ninguno. Luego sigue el apartado bienestar para todos, de los cuales nueve compromisos, cinco están con un grado de incumplimiento. O por ejemplo, este primero donde no se ha cumplido en nada. Gestionar apoyos con la sociedad civil y empresarios para becar jóvenes. Yo no he visto ninguna beca por parte de la sociedad civil. Luego nos vamos al apartado de Mexicali, que es donde hay 11 compromisos, de los cuales siete tienen un incumplimiento. Modernización de las empresas para la creación del sector urbano y rural. Gestionar otra vez hasta el gobierno estatal y federal apoyos financieros para el equipamiento en las zonas tanto del valle, de la ciudad, así como en San Felipe, el otro día. Movilidad urbana, compromiso de campaña, mejorar la infraestructura urbana no motorizada, mejorar las vías peatonales, ampliar la interconexión de infraestructura para ciclistas, creando la ciclovía Mexicali Fase 1 Zona Centro, y realizar un análisis de reglamento de tránsito para el tema de movilidad no motorizada. No se ha cumplido ni un solo de estos rubros en este compromiso de campaña, ni uno solo.